hola qué tal cómo estás muy buenas tardes nos encontramos en la molina y ese si ese edificio tiene tu próximo nuevo hogar nos encontramos en el piso 3 en un área de 92 metros cuadrados en la urbanización portada de sol altura de la cuadra 17 de avenida los fresnos aquí en la tercera etapa urbanización portada de sol distrito de la molina con ese hermoso clima durante todo el año apartamento en el piso 3 de 3 habitaciones todas con closet como podrás ver en el vídeo de 360 grados que estoy mostrando en estos momentos para ti venga a vivir a la molina y disfruta de un hermoso clima durante todo el año estamos con este bello inmueble totalmente disponible y listo para que te vengas a vivir con tu familia este apartamento tiene una hermosa y amplia sala comedor tiene una barra americana y una cocina abierta y en la parte posterior está la zona de lavandería un cuarto de servicio y un baño extra en total tiene tres baños este hermoso inmueble y recuerda que hacemos vídeos en 360 grados si necesitas vender o si necesitas comprar también damos completamente gratis asesoría financiera y asesoría inmobiliaria y en el pack si necesitas vender recuerda que también hacemos fotografía inmobiliaria para impactar en las redes sociales también hacemos obviamente las campañas de marketing digital publicidad paga en todas las redes sociales m y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego.